muy buenas muy buenas y muy buenas los unidos en canal de gameplays aquí toca contenido de spyboard el problema es de jugar de zurbi es que es un dolor de huevos ibas jugando solo vamos a saludar ay y todos famosos yo por ejemplo tengo mi mil horas tomas de killer ahorita estamos haciendo los antiguos tomos el punto es de que ahorita el meta cambió mucho chungo ya no es lo que era antes todos los urbis están ahorita llorando hay un montón de pers para usar tienes agilidad tienes impulsora chungo mira el mínimo saludaron siempre uno ola entre las osea si ya se regresa chungo sirve esa hora no se activa como antes ya no esta tan OP puedes hacer un montón de combinaciones si la cámara se va para mas para arriba es porque esta todo me gustaría dejarla fija no mas aquí es que si me agacho es de que me sigue la degateada osea quien me sigue ok cuensa yo por ejemplo llevo una build bastante competente a mi criterio para jugar tanto o premal llevo a oportunidades vamos a cambiar aquí al filtro o no y este no vamos a ponerle gran y tenemos una legión vale empezamos en un looping muy expuesto en lo que esta cambiando mi filtro hasta aqui me voy a llevar un primer hit gratis ahhh vamos alejanos del ruido de terror de esta legión y mi punto fuerte aquí por ejemplo me combate la legión me dice que yo al menos la puedo combatir es que tiene la misión corrupta seria voy a ir allá que estan reparando ya que ya tengo taquillas juntos creo que tomé una decisión equivocada por lo general siempre te ehhh esta legión es la típica tiene tanatofobia hiere nos queda todo serido y luego nos empieza a tumbar nos corre de los motores ehhh que toca no queda en su juego curarnos oye como te cueres con la legión ehhh es preferible que luego que te tumbe de un m1 cuarto golpe tumba de la legión por lo visto si o le iba persiguiendo no más bien le iba persiguiendo hace mucho que no juego de zoom ahora lo lógico es que vendría este motor ya que esta muy avanzado bueno de hecho si va a ir por el aliado no sabemos debe haber un bueno ya con lo que está ahorita dice que no está a ver si alguien se anima si no pues tratamos no están dos ahí arriba o sea ahora reciban un hit y vámonos y te cambiamos no se están hijos de no se están hijos de no se de puta tira del cable tira del cable es natural osea jugando solo es tira del cable ehhh ya esta campeando el killer osea al jugar solo es lo que hay vale es natural osea quien va a querer jugar otro que tira del cable ya no podía ya no podía vámonos a otra y ya esta es lo que toca no mas el problema es que esta ahorita el tiempo de espera muy largo eso es lo único malo pero pues es de que osea intercambiense osea no no batallen osea no se si me vaya a dar trampilla el killer quiso cabarlo asi osea quiso campear no estaban como se llama esta es la realidad del DVD vale es algo que quiero que entiendas y mas jugando solo osea aqui que se puede hacer osea no hay mucha cosa te vas a otra partida no te estresas es natural bueno volviendo a mi build traigo vínculo para saber como estan mis aliados la misión creo que me va a tardar un ratito y la que sigue osea una no se acá creo que este chavo nunca había ganado ee pasar osea ee no quisieron jugar osea ellos iban a rusear osea es típico que se puede esperar a ver ya que si somos muy malos papu estas campeando desde el motor tu motor bueno desde el primer motor que te hicieron osea eres hay sin pendiente pero bueno es la realidad osea me ha tocado también en la que yo o a alguien y se me desconectan pero pues aquí pues intercámbiate pero bueno con esta madre recargo mi botequín con esto se que donde estan mis aliados que estan haciendo oportunas para lupear de frente y y saquito aquí el problema es que yo me debería haber quitado la herida prof como digo osea soy mas killer que surbi pero pues esta es la realidad del dvd ahora por ejemplo vamos a darle esta oportunidad a esta build vamos a hacer una diferente quería una cungo quiero ver si tengo extra extra especial es como el tiempo prestado lo que no se si tengo las harinas si es harina si la tengo bloqueada entonces no mas tendria que buscar una con extra oficial estaríamos de frente pondríamos ahí no se osea extra oficial dos pers diferentes el teléfono si hay yo tipo el teléfono este debe de estar con que ola 3 lo malo que cuando eres aqui esta así haríamos está bien es que tarda mucho estas obras haría aquí vínculo y me pondría por ejemplo de la mina para hacer algo de puedes ponerle no sé tal vez s ya no se usen muchos chistes tres diferentes y estarla llevando así se me hace interesa y eres bueno jugando de los tipos es ponerte esto liberación también y te ves comprometido a voy con la otra will ya está sudamos y nos vamos estamos listos la realidad es esta o sea es de que por eso aquí por ejemplo este muchos que los yo a veces escribo wey es 98 ahorita por ejemplo digo pido no todo aliado no para dedicar sus 300 horas no para llegar a ese nivel yo creo supongo quiero pensar no sé si sean de epic me gustaría que después a futuro la del dvd se ponga aquí epic box 4 y 5 series switch eh serpentina 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 el eh el macbillan tan mal vamos a ver que que sucede a ver si sale bien o sea esto es una ruleta rusa no sé si te va a dar bien si te va a dar bien o sea hay que tener paciencia o sea yo la verdad bueno ya me van a matar ¿no? en vivo muchas veces lo que puedo hacer es tirar del cable ¿para qué jugar una partida tan rápida? ser tan rápido ¿no? siento que cuando hago ese papel de killer pues hay muchas veces no porque los son como que una raza en pelito de estilo a ver pero pues uff le gusta por ejemplo mucha gente para ven acá mec me gusta tenemos nurse con la nurse hay dos sopas es muy buena vamos a hacer más mierda que la es muy mala y podemos hacer cosas por ella vamos a meterle presión como todo surbi cada quien en un motor yo creo que estos dos compis están en no entiendo para qué le tira la tabla aquí nos damos cuenta que es una mec nomás de que es su favorito y lo sube lo sube lo sube ya está vamos a lopearle perfecto cada quien está en un motor quiero ver la dirección del tp que va a hacer se lo bajan este lo va a correr del motor vamos a ver si no aguanta nada es lo que decía pues muy buena ellos son muy malos tengo que alejarme si no voy a ahora me va a tocar a mí la persecución a patear motor ya van con evasión urbana o sea mi niño o sea y las cada madre a ver si me lo puedo llevar es que todos quieren ir a rescatar nadie está ahí reparando yo quiero ver si me persigue se regresa entonces no podemos meter mucha presión pero para aquí y yo voy a tratar de meterle presión a ese motor porque si no estoy al carajo perdió quiere regresar a fuerzas el motor va a volver a caer esto es dvd aquí le ha encantado de que estemos aquí ahora yo voy a ver si por fin me sigue y deja de estar jugando así tiene pim pam ya esa es toda esa habilidad vale se regresa a campear y ya está ahorita trato de ir yo a bajarlo eso ya la meto más a reparar y ahí si podemos yo entiendo que esté cuidando al jamón lamentablemente el dvd es así no puede hacer mucho tiene vocación de enfermera no entiendo o sea tantas horas para prestigiar y no te puedes dar cuenta cuan que es una puta nurse vámonos pero bueno esto es dvd papu yo le voy a meter presión en este motor tiene carnicero hecho pues esta complicadito y vamos a alejarnos de este motor porque si no va a ser para nosotros compa lo ideal sería con la eida la eida me curara y reparara acá por chapas a ver si sale esta eida no hay tanto problema porque hicimos ahí un motor yo voy ahorita a tratar de seguir allá metiendo presión en lo que hay de aquí repara aparte tratar de curar al steven no va tan mal la partida o sea uno muere eida ya reparando otro motor la no se está campeando lo que tal vez bien está caído hasta allá y puedo recargar mi botiquín ahora vamos a meterle presión lo que podamos a ver para qué lado quiere meter la presión a nurse va a darle su pim pam pum el steven va a rescatar este futuro ya que va su intención para allá voy a tratar de meter la presión a este motor porque este cielo lo cuida tanto tendrá aquí una atrás y otra arriba es el único está lógico que me encuentro del trillen lo que tendremos que hacer tal vez es que vaya una arriba una atrás y así tratar de romper el trillen pero no vamos comunicados lo mejor es que se fuera pero voy a ver si tiene como lleva un motor es la única pregunta de por qué lo está cuidando tanto no tiene trillen se ponen listos creo que se lo pueden hacer no cae en el juego de la no voy a tratar de meterle presión en este tiene que haber otro por chapas a ver qué qué les había quiero ver si acá tenemos dos motores esta la luz está mensa ya perdió ahora le digo al estil que no lo acabé no se enteran esto no tiene trillen pero está cerca de proteger ese motor qué manera tan rara a mí no me ha quedado perseguir puedo usar ladra y llevada yo creo que la me tomas solamente la puedo salvar una vez ella misma la estuneó debía haberme parado para tanquear esta partida ya fue de ella bueno buena que intente cuernos cabrón va con un miedo estoy recuperando algo o qué onda güey ya dices toda la vuelta y no puedes venir rápido venga compa anímate o salvo no sé si con linterna o con una tabla y con pollo ese también mexicano voy a dejar las puertas a un toque creo que tengo misión de cambiar de cofre lo ideal sería abrir la otra tarde de levantar a este quiero quiero ver alejar y a ver si no la ca si ya fue el problema de este compa es que se está curando en la puerta de salida así ya me levanta la me tomas es que no si me levantaran sería más sencillo están tercos a rescatar a ver si se ponen pilas que va a ser 4k van a querer curar ahí ya se fueron esperate yo tengo misión de curar a alguien en se fue también como me contó bueno que me acorde que la solte me saqué al menos la misión lo recordé al último instante no fue una partida así muy memorable una evocación pim pam pim pam pum no está mal no está mal vamos a echar una más y cortamos esto no me gusta editar las cosas ya ando haciendo la grieta pasada prendió 9 voy a tener que comprar los grifos no quiero ahorita estresarme desgancha 4k una premade ya que está algo complicado bueno vamos a estresarme se puede si se puede pero tendrías como que entrar primero tú al toque al menos que luego lo le ates a él 12 vamos a jugar a esta build a ver que tal va y mientras hacemos otra la tercera no se una por ejemplo de reparator sería yo creo que algo de reparator sería esta ahorita voy a explicar por qué no tanto de reparator no tengo todas podrán sacar yo hago mis will vas a lo que tengo siempre 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 es bueno tener una verde iría con la a ella es ya no se guste para ir los el mar Pues si voy a meter algo de Subivoros, en caso así como que metería algo como de potencial. Vamos con el primero con la build de Chungo. Con el de esa de la Lina. La build 2, con el de otra ropa. La de Pechocho. Con sus pintas colgadas. Granada. Otras tienes. Sí, ¿no? Vamos y nos vamos. Botequí. Voy a poner uno con más cargas. Cierre. Cierre. Pero me dio chance de poner ese. Lo que decía, el saludo siempre se regresa. Por lo general siempre cuando estoy en vivo estoy de killer y eso. Eh, no es que sea totico, es que interpreto como todo. Bueno. Y de Subivorito estoy más chill, más relax. Hay partidas en las... Cuando en vivo me dan asco los killers. Real. Mucho desgraciado como yo. Tocho. Vamos a ver. Perdón. Como que... Estoy recuperando de una operación. De hace uno. Casi ya dos metros. Y es de mayo lo compro. Y ahí andamos. A veces hace que un poquito todavía lo cerro. Siempre sales con... Un aliado. Pues aquí llevamos de ese... Es la pájara. La artista. El cuervo, ¿no? Ok. Él va a ir allá. Entonces vamos a ir para Chapa. Aunque también podremos ir acá, Rick. Quiero ir a Chapa. Este compa tiene un miedo que te cae. ¿Cómo tiene ruina? Ya la encontró. Tierra embrujada. Interesante. Tenemos a un TB. Yo creo que fue el del tótem. Tenemos a alguien con tótem. Vamos a ver de casualidad si está por aquí. Hay veces que sale un tótem... Aquí arribita. Este solo. Y... Mierda. Déjate, compa. Perdón. Ando distraído. El rojo no lo vi. Bueno. Igual puedo empezar a hacer la otra misión. Voy a aprovechar el timing. Creo que es una estupidez tratarme de... ¿Puedo tratar de esconder? Porque quiere al otro. Ahí está. Sabía que aquí había el tótem. Cambiaron la posición. Me quiero alejar para ver si los... ...se ponen pilas. Vengas para quedar desgraciada. Vengas para quedar desgraciada. Vengas para quedar desgraciada. Está bien. Ahorita voy. Yo estoy grabando. Mi mujer. Tendría que rescatar el stick. Vamos a tratar de... ...aunque espargamos en esa partida. No se enteran, compa. Ya se fue por él. Lo oficial se es un medio. Aquí tengo chungo en la E creo. Voy a revisar. Otra tierra embrujada. Y aquí sería el primero que rescato. Vámonos, compa. Vámonos, compa. Yo primero que estoy muy bonito. Soy mexicanito. No sé peligro de extinción por ser pechochos. Voy a correr un motor como todo Survivor. Porque es muy importante la mecánica del motor. No tengo nada para lopear. No es el motor. Y aparte está con el otro, si te das cuenta. Ahorita lo vuelvo a rescatar y así avanzo mi... ...desafío. Espero que no venga para acá. Me agacho. Ya que tengo ese desafío. Voy de ratón. Trabajo, papá. I love you. I love you. ¿Vas a curarlo con el botiquín? No se puede en la partida. Vamos a ver si viene por mí. Pero por las dudas voy a... A respetar. Bueno, intentadlo. Ya está campeando. Bájalo ya, cabrón. Eso. Ahora toca reparar. Y... ...jugar con chungo. A ver si... Se puede, ¿no? Y como es una par que ya está nerfeada... No sé... ...qué tan rentable sea. Abajo puede haber un totem. Ya si hasta el DVD te premia cuando te daba botiquines. Qué bonito juego. Con eso. Vamos a fugir a él. Ah... Ah... Ah. Ah... Ah... Vamos a curarlo, ¿eh? Ah... 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 te estoy diciendo está tan desesperado por reparar que no se entera ok lo bajo sigue reparando tiene allá la ¿cómo se llama? ay, 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 que tirón tan feo Houston, 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 Houston tiene allá la ruina bueno, al menos le di la vuelta y confundí según yo al enemigo bueno, nomás vamos a poner el dedo en el otro y espejear porque voy como un pollo sin cabeza en el sótano créeme que nadie me salve bicho malo, bicho malo búscale, búscale ay, 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 ay búscale creo que está aquí el totem 5 ay, 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 ay pinches cuervos momones estoy aquí dando carrito aunque ni volteo atrás desgraciado pero lo intentamos sigo con mi chugazo no va, ay, ay vámonos que nos salen dejamos la puerta al 99 creo que perdí chungo, ¿no? sí, perdí chungo no voy a ser desgraciado voy a tratar de creo que lo voy a tratar de llevar hacia atrás ok, no sé si alcance lo voy a alejar para soy un chapillón soy un chapillón corre, desgraciado vete por un genusalén el otro se fue o qué onda estamos muertos ah, tengo mi chungo otra vez, ¿eh? no sé por qué no lo usé lo estoy nervioso vámonos, compa esto ya fue ¿quién nos está corriendo? a ver yo creo que tienes que que caer primero en esta parte creo que si me da tiempo estamos intentando allá voy, mi amor que chingada madre todos unidos jamás serán vencidos vale, puto todo cochino marrano abro la bizcochito vuelta atrás full do blue 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 aunque el pájaro me está viendo ay, ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ay bajará comadlo ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay ay, ay ching, ching ching chungazo maestro no está mal en pocas palabras no está chungo y al menos me escapé con un ítem diferente y saqué otra misión interesante inmortal ruina y ahora sí espero que les haya gustado recuerden darle like y suscribirse para más contenido de Surbi abrazo y hasta luego y y y y